Buenas, buenas, buenas a todos, saludándolos de aquí andamos en el estudio aquí en Sacramento Andamos bien contentos y bien felices porque ya estamos grabando las nuevas rolas Ya nos hizo el paro aquí el de las charchetas Acá está el trombón, acá anda el de requinto ahorita y el de tololoche listos pa A ver tololoche, dale ahí poquito, primo, nomás A ver Que se vea que Este, a ver, quítale ahí poquito, primo, no te pones nerviosa Lo que tú quieras, ¿se desafinó? Sí No, ahí está, ahí está Lo que tú quieras hacer Lo que sea Eso, que vean que Aquí andamos este Richard, le pones un pedacito ahí Esta se llama, es la bien, la belicona Esta se llama la belicona, nomás vamos a poner un solo pedacito Porque ya ven los hitos ahí, que ya le copio Que ya eso, ahí va, ahí va Mis composiciones Bien belicona Ahí va No, no Esa se llama, esa morra No, que era la otra Ok Ok Ya, ya nos quedó mal acá al pariento ¿A cuál era la belicona, ah? Sí, un poquito la belicona, fue la más La que se oye ahorita, chacalosona Bien belicona, le pusimos ahí para todas las muchachas belicona Este, es un pedacito Ahí va Ahí nomás lo que anda Un pedacito nada más A ver cómo la escuchan Este, nada más agarramos la guía Este, no hemos grabado la voz No hemos grabado nada Está nada más así en vivo La pura guía Para empezar ahorita ¿Qué se mete primero? Empezamos con la base ¿Qué es el? El tololoche, no El primo ahorita Ya la trae casi el primo Parece que ya lo ensayó Este, empieza el tololoche ahorita Luego, chachetas Chachetas Acá al pariento Que es muy bueno para tocar el pariento ¿Recomendado para los otros? No, no, no Es muy bueno la meta Alex, 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 Alex Si o no eres bueno, pero... Viene el discomagico de todo Sí, no es bueno Eso es bueno Sí, eso es bueno Sí, eso es bueno Ahí echamos ganas ahí Y para la música Sí, para la gente También acá el primo Este es muy bueno Para tocar Está pesado Avíntate, avíntate Al morir En el trombón Algo ahí chido Esa es la rolista Que compuse Que estaba bien belicona Que ya traemos la melodía Y todo Ya la andamos ensayando Este, a ver qué tal Yo pienso que va a funcionar A por semana A por todos lados Las beliconas que andan ahí Bien cascalosas Pues por eso Por eso quisimos sacar algo así Porque La gente quiere algo nuevo Quiere algo novedoso Quiere que nos adaptemos Y lo vuelvo a decir Como dije hace rato en el video Con todo respeto a los duranguenses Que yo soy amigo de ellos Me considero Que soy fan de ellos también Porque me gustan sus canciones Y todo Pero la gente Si yo grabo ahorita Bien belicona Se mira en duranguenses La neta O sea No sé La gente quiere escuchar Las chachetas Quiere el tololoche Quiere el requinto Las muchachitas Es no de momento ¿Verdad? Las muchachillas Este, los morrillos Quieren este sonido Yo respeto a los duranguenses Porque son amigos míos Como lo vuelvo a decir Y tuvieron su tiempo Pegar un macizo No digo Que no vuelvan a pegar Porque pueden pegar Si le echan Pueden pegar Pueden pegar Y se respetar Y todo Yo digo Si saco una musiquita De las que De las que salían En las películas De Capulina O Tintano O Tuntunzi Y le meto aquí La gente no quiere Ese sonido Si me entienden No quiere Ese sonido De las películas Que salían ahí Quieren oír Esto que anda nuevo Así es la gente Al rato Pega otro Otro ritmo de música Y también te tienes que adaptar A lo que pegue Porque si no te adaptas Se te pasa el tren Y ya no lo alcanzas Y ahí te vas a quedar Se te pasa el tren Y ahí te quedas Yo prefiero esperar el tren Unas 24 horas O lo que tengan que esperarlo Pero yo quiero agarrar el tren Y irme en él Si me entiendes No quiero que me dejen esperando Entonces hay que adaptarnos Hay que adaptarnos Este A lo que A lo que la chavalada quiera Y pues yo les voy a sacar Muchos temas Para ustedes Les recordamos Que nos ayudan mucho Compartiendo nuestros vídeos En las diferentes plataformas De redes sociales No olviden suscribirse Para estar siempre bien informados Y recuerden Que ustedes y nosotros somos Hazadón de Palo ¡Suscríbete al canal!